Diana Alvarado, usted se encuentra a esta hora allí, ¿cuál es la situación? Ya hay calma, buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes en estudio y las personas que a esta hora se conectan con RedMás Noticias. Yo les cuento que los saludo justo en la vía Bogotá-Tunja, en el municipio de Tocantzipá, en el sector de Los Manzanos. Este bloqueo por parte de los ciudadanos, ojo porque ya completa más de seis horas. Yo les cuento que el trancón, en ambos sentidos, ya supera los cinco kilómetros. Y es que estas personas, inclusive, han quemado en las vías llantas y otros elementos, inclusive algunos vehículos, para impedir el paso vehicular. Acompaña a esta hora el alcalde del municipio de Tocantzipá, Andrés Porras. Por favor, cuéntenos, ustedes en este momento están adelantando una reunión en la que hace presencia participantes de este plantón, con la personería, la defensoría, ¿a qué acuerdos se han llegado hasta el momento? Bueno, muy buenas tardes para todos. Sí, efectivamente hicimos acá una reunión, una mesa de trabajo con el propósito de poder brindar vía. Ya, digamos, en este momento estaba bloqueada, ya hicimos los primeros minutos de apertura de la vía. Y, pues ahora, estamos, nos han solicitado, si retiramos al ESMAD, pues van a permitir más en el otro sentido. Ese es el propósito de generar diálogo para lograr, digamos, un consenso y que se vaya aperturando la vía poco a poco, sin necesidad de la violencia, sin necesidad de agredirnos, entonces ya vehículos que estaban desde el día de ayer en la noche retenidos de acá, ya también van a dejarlos, a permitirlos salir porque los tenían como presionados. Entonces, considero que la presencia, tanto de la Defensoría del Pueblo, de la Personería y la mía, ha servido para poder generar este diálogo y tener frutos como empezar a dar vía. Bueno, alcalde, explíquenos por qué motivo están haciendo este plantón los ciudadanos. En un momento hablábamos con ellos y decían que continúan en el paro nacional. ¿Qué le han manifestado a usted? Efectivamente, este es un alcance más de las protestas que están haciendo por todo el país. Están personas transportadoras, hay gente del municipio que estaban en contra, por supuesto, de que se vuelva y se presente la reforma tributaria. Están pendientes de que... La salud, peajes, combustible, digamos, las mismas iniciativas que han tenido en todo el país y las tienen acá. Simplemente es, digamos, una protesta más dentro del marco que tenemos alrededor de estos paros nacionales. Bueno, alcalde, gracias. Yo les cuento también que vándalos atacaron e incendiaron el peaje del Roble en la vía que comunica precisamente los municipios de Cachanzipá y Sesquile, más hacia el norte de donde nos encontramos. Los mismos, al parecer, vándalos, grabaron precisamente cuando cometían esta acción delincuencial y después la subieron a redes sociales. En este momento las autoridades entonces investigan los presuntos responsables. Yo los dejo entonces a esta hora con las imágenes de la vía Bogotá-Tunja. En este momento, en ambos sentidos, se encuentra completamente bloqueada y se espera entonces llegar a un consenso, a un diálogo donde los manifestantes permitan nuevamente dar paso a ciudadanos que, ojo, inclusive llevan atrapados más de ocho horas en este punto del municipio de Cundinamar, del municipio de Tequendaba. Yo los dejo entonces con las imágenes. Diana Alvarado, RedMás Noticias. Diana, gracias. Más de ocho horas atrapadas las personas allí en estos bloqueos. Hacemos puntualidad. Diana, las imágenes que nos mostraba corresponden a Tocanzipá, muy cerquita también de Cachanzipá, donde anoche, pues ya les decíamos, se produjeron actos violentos hasta altas horas de la madrugada, muy fuertes. Quemaron el peaje y, bueno, vandalizaron varias estructuras más.